Hoy tenemos en el estudio de Sintonía San Pedro un invitado que realmente lo conocía yo hace ya tiempo pero me alegra mucho siempre ver pues personas emprendedoras y que nos traen aquí a Marbella, a la Costa del Sol, productos únicos y exclusivos como es el producto que vamos a hablar hoy, se trata de huevos dorado, bueno ya veis que brilla por sí solo y es una novedad única aquí porque además de estar comiendo un exquisito chocolate de donde puede ser mejor chocolate de Bélgica, además podemos tener una joya incluso si con un poco de suerte de oro o de plata. Bueno mejor que no lo cuente su director comercial exclusivo para la Costa del Sol, se trata de Alex y bueno como viaja tanto por todo el mundo ha encontrado este producto y nos lo ha traído aquí a España. Bienvenido al estudio de Sintonía San Pedro, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Bueno realmente me ha dado mucha alegría volverte a encontrar o que te hayas acordado de nosotros para decir voy a presentarlo en exclusiva aquí en la televisión de Elena. Muy bien Alex, gracias por acordarte siempre de los amigos. Y te quiero dar la enhorabuena por el producto porque realmente hemos visto en alguna fiesta rusa ya que lo has dado este producto y que ha tenido muy buena asestación porque ahora con las fiestas, la primavera, que hay comuniones, más bodas, más eventos, es un producto que está revolucionando aquí, que está muy bien porque hay gente de categoría y gente que es consumidora. Pero vamos a hablar en qué consiste este producto, cómo fue, cómo llega a tus manos, ¿cómo lo conoces tú el huevo dorado, Alex? Sí, ese huevo es un chocolate de Suiza y yo tengo el contacto de la fábrica de mi país y nosotros traemos por aquí. Empezamos para Canarias y hace poco que estamos aquí en Costa del Sol. Y entonces el huevo viene ya con su bolsita, viene individual, ¿cómo se comercializa? O sea, a la hora de comercializarlo, vamos a ver, yo lo voy a coger en la mano para que se vea, o sea, o lo podemos tener en una cajita que viene también muy bonita. Sí, sí, sí. Y... Viene con la cajita. Y dentro está... O viene con la bolsita. Dentro está este huevo. Dentro está el huevo. O también se puede meterlo en la bolsita, que queda muy elegante para entregar como regalo. Sí, como regalo, un bienvenido para las bodas. Para las bodas ideal, porque, bueno, y las comuniones que ya estaban finalizando, pero las bodas o un evento, estos eventos que hay las galas y que siempre se regala también a la señora un detalle. Sí, sí, sí. Yo creo que es un producto que realmente al ser además único. Y luego que esto lo comemos y tenemos luego una sortija, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente ha comenzado, esto ha comenzado aquí en la Costa del Sol, comercializarse por primera vez aquí. Sí, sí, aquí empezando. Y luego está proyectado hacerlo más ampliado más a toda España. Sí, sí, tengo un plan para estar toda España. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, se consigue a través de internet con tu teléfono. Sí, sí, sí. Es la única manera, no está en tienda. ¿O ya hay alguna tienda? Todavía no, todavía no. Sí, estoy trabajando, que tengo un contrato con los hoteles de Senator, que vamos con ellos muy bien. Y sí, estoy buscando, estoy buscando. Bueno, pues siempre, mira, comerciales tienes ya para introducir este producto que se vende por sí solo, porque esto realmente es tan bonito. Es que esto, mira, es que es de verdad, es una joya. Pero tú probamos, ¿no? Mira, lo abrimos entonces y nos lo comemos a media, ¿no? Sí, claro. Vamos a probarlo aquí en vivo y en directo, este huevo. ¿Qué te toca? Bueno, realmente, ¿desde cuándo este producto nace en Suiza, me dices, o no? No, 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 nace en mi país. ¿Dónde nace este invento? En Hungría. ¿En Hungría? Sí, sí, sí. Bueno, eso es único para crear cosas nuevas, ¿eh? Sí, es verdad, sí. En Hungría, sí. Y bueno, allí en Hungría ya me imagino que muy conocido y no hay una fiesta que no haya huevo. Sí, sí, es verdad. Me imagino que, bueno, voy a olerlo lo primero para ver cómo huele. Vamos a ver. Bueno, huele a un bombón exquisito, de verdad, tiene el olor. Sí, es muy bueno. Ya el bombón tradicional, ¿no? Y ahora, bueno, si lo abrimos, habéis visto que es de chocolate y que me lo voy a comer. Yo lo siento mucho, pero luego llamáis a Ale y le decís dónde puede conseguir el chocolate. Y bueno, pues vamos a intentar abrirlo para ver las joyas que hay dentro. Quiero que se abriese por la mitad. Bueno, sí, mira, lo voy a conseguir y todo, abrirlo por la mitad. Bueno, Ale, te doy la mitad del huevo porque esto tenemos que comerlo a media porque vamos a celebrar que este producto está aquí. Y aquí, como nos gusta tanto el glamour y nos gusta tanto, ahora abrimos la joya. Esto se supone una joya. Bueno, y si hablamos de joya, Ale, mientras que nos comemos el huevo, ¿qué cosas pueden estar dentro? ¿Qué puede salir? Sí, puede traerlo, puede salir bisuteria de alta calidad. Buenísimo, pero por ejemplo, anillos, ¿no? Sí, anillos, todo, todo. ¿Podemos encontrar un anillo? Toma, ábrelo. Mientras que yo me como el chocolate, que yo veo que ya... Este por ahora, esto lo viene con certificado, como ves. Y como este trae ahora, sí, una pulsera. ¿Ves? Justo este por aquí. ¡Qué bonita! Esa es, mira, tu ropa. A ver, ponmela mientras que me como el chocolate, que estoy ocupada. Bueno, qué fina, qué elegante, qué bonita. Sí, es elegante. Y así como esto, podemos encontrar los pendientes, los... Sí, pendientes, pulseras. Tortijas. Sí, todo, todo, todo. Y tenerlo, bueno, y algunas que están en oro. Sí. ¿Y en plata? Cada cien huevo tiene un grama de oro. Plata o Swarovski también, más o menos 30% que se puede encontrar. Pero todo tiene algo, pero el 60% es un bisutería, pero alta calidad, como ves ahora eso. Bueno, estamos comiendo el chocolate, bueno, ahora sigo, porque esto ya mañana que viene una amiga mía que nos trae el champán de este, el champán de naranja. Al de naranja, sí, sí. Pues mañana lo que vale mejor, oye, porque esto acompaña con todo, esto no solamente para el aperitivo. Sí, sí, sí. Una cosa así, ¿verdad? Pegado con todo. Está delicioso, Ale, me encanta. ¿Tienes ya alguna página web donde se vean las imágenes? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu página? www.uevodorado.com Lo vamos a poner en pantalla, ¿vale? Vale, vale, vale. Y así se ve bien. Y luego para contactar contigo directamente podemos dar tu teléfono móvil y directamente tanto si queréis ser comercial de la firma, tenéis alguna tienda, algún establecimiento así bonito, lujoso, en algún hotel para poner el producto, pues ponéis en contacto directamente con Ale, que es el director comercial de la firma y lo vamos a poner en pantalla. ¿Puedes decirlo, Ale, si quieres, tu teléfono o lo ponemos en pantalla? Sí, ponemos en pantalla. Vale, porque además tenemos aquí, habéis hecho también unos flyers muy bonitos, en el cual podemos ver el lujo y el glamour que tiene este huevo. Además también de que es calidad-precio muy bueno, muy asequible, que no tiene un precio costoso, yo no lo voy a decir, es muy económico para la calidad que tiene, pero eso ya pues depende también de la cantidad, depende del volumen. Es normal, es un precio u otro, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser una oportunidad única que está comenzando aquí en la Costa del Sol, porque luego subirá como la espuma esto, y de momento pues lo tenemos aquí en exclusiva, así que si queréis ser exclusivo a la hora de regalar algo, pues ya sabéis, es un huevo dorado de Alex, que os lo va a hacer de buenos precios, y va a esto, vais a quedar divino en cualquier evento, tú te imaginas, claro, cuando vamos a un evento que no esperamos esto, que es tan exclusivo, y te regalan un huevo dorado, bueno, vamos a quedar fenomenal con los invitados. Sí, a quien conoce le gusta muchísimo. De verdad que me ha encantado el producto, ¿quieres decir alguna más, alguna cosa más, añadir algo más sobre esta joya? Porque esto ya, el huevo, el huevo ya en sí es una joya. Sí, tú probaste, ahora tienes la joya. Sí, sí, es delicioso, de verdad, esto ya está enganchada ya al huevo dorado. Alex, ya lo siento, pero tengo que decir que me he quedado enganchadísima a este chocolate suizo, ¿eh? Suizo, que es muy bueno, ¿verdad? Es que los chocolates, es verdad, siempre se habla de Bélgica y de Suiza, son los mejores chocolates. Sí, 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 sí. Mis amigos suizos dicen que es el mejor chocolate y lo puedo comprobar, es suave, tiene de dulce, está fenomenal, no es el empalagoso dulce que es todo azúcar, no, es suave y me encanta. Así que Alex, de enhorabuena por tu producto, espero que tengas mucho éxito para que no te quedes ya siempre en Marbella, que has estado mucho tiempo fuera y nos alegramos. Y próximamente vamos a anunciar también otra cosa, pero no decimos todavía nada, Alex. Lo dejamos para próximamente, que vean este espacio y que sigan, Alex, todas las cosas novedosas que nos trae aquí a esta ciudad de Marbella, San Pedro, Alcántara. Pues gracias por estar aquí, Alex. Muchísimas gracias a vosotros. Saben que es tu casa cuando quieras, aquí puedes venir a anunciarnos tus novedades y esta, me ha encantado. Bueno, pues yo me quedo hoy aquí con la publicidad, mientras que me termino de comer este delicioso chocolate. Publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!